El proyecto de presupuestos de la Junta para el próximo año contempla más de 42 millones de euros de inversión en el Bierzo, en el polígono El Vallo, modernizar el alumbrado en Ponferrada, modernizar el canal bajo, son cantidades destacables, números que suponen un incremento del 80% respecto a las cifras del presupuesto en vigor, que contemplaba 23 millones de euros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Enseguida escuchamos valoraciones a ese proyecto de presupuestos autonómicos que deben pasar por el Parlamento y necesita el Gobierno la aprobación de al menos uno de los grupos de la oposición. Sumario y comenzamos. Los sindicatos conocen por el administrador concursal de Emovi e Ibermón que la situación financiera es crítica. El administrador expresó a Comisiones Obreras el deseo de terminar su parte del trabajo en diciembre para, a partir de ahí, que el juzgado tome la decisión sobre el futuro de la compañía que fabrica torres eólicas y estructuras metálicas. La Policía Nacional detuvo el 12 de octubre a un octogenario al que acusa de daños en 16 vehículos. La investigación llevada a cabo en colaboración con la policía local comenzó en marzo, al realizarse varias denuncias por daños en vehículos aparcados en la zona de la Fábrica de Luz y los campos Ramón Martínez, que causaron la alarma social. Presentada la novena edición del Festival de Música Contemporánea Cristóbal Háster, del 22 al 27 de octubre, seis conciertos desde su creación hace nueve años han pasado por el más de 50 conjuntos y ha congregado a más de 6.000 espectadores. Y en deportes, el Clínica Ponferrada buscará en Córdoba la primera victoria a domicilio de la temporada. Los de Pozo se enfrentan a un recién ascendido de la EVA, que ha comenzado la liga como un tiro, sumando dos victorias en dos partidos. El choque se juega a las 12 de la mañana del domingo. Este fin de semana el Benvibre Hockey cierra la pretemporada disputando el último partido de preparación. Será en Riazor ante el Hockey Coruña, al que las benvivrenses devuelven visita después del partido disputado en el Arena. El fin de semana pasado. En cuanto al tiempo, nos dice la Agencia Estatal que el cielo seguirá nuboso, especialmente cubierto. No se descartan precipitaciones en las zonas de montaña. Las temperaturas mínimas van a descender, las máximas, con ligeros cambios, dependiendo del término municipal. Los vientos van a soplar del oeste, girando hacia el suroeste, aunque serán flojos en general, pero con alguna racha de fuertes en zonas altas, en zonas de montaña. 42,2 millones de euros. A esa cifra ascienden las inversiones en el Bierzo, que incluye el proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León. La Administración autonómica consigna inversiones, por ejemplo, de más de 14 millones para el polígono El Vallo, un documento que asigna 125.000 euros para la unidad satélite de radioterapia en el Hospital Berciano. El polígono del Vallo acumula la mayor inversión contemplada en el presupuesto de la Junta para el próximo año. Se desglosaría en 12 millones para la urbanización de la nueva fase, 1,6 para la depuración, 1,1 para los nuevos accesos, además de otra partida de 375.000 euros procedentes de la Consejería de Economía y Hacienda. El presupuesto también contempla una inversión de 1,3 millones de euros para accesos en el polígono de La Llanada. Otra de las mayores partidas del presupuesto de la Junta para el Bierzo es la que reserva 8 millones de euros para la modernización y mejoras energéticas en el municipio de Ponferrada. A 5,5 millones de euros asciende la inversión de la Junta en 2025 para la modernización del Canal Bajo del Bierzo. La Junta contempla una inversión de 1,2 millones de euros en el abastecimiento de Fabero y 650.000 euros para la ETAP de Villafranca del Bierzo. En el Hospital El Bierzo la Junta comentará reformas por valor de 1,8 millones de euros y 125.000 euros irán destinados para la unidad satélite de radioterapia. La red de calor de Ponferrada se ampliará con una inversión de 3 millones de euros el próximo año y se destina un millón de euros para la red de calor de Benvibre. La Junta de Castilla y León también reserva una partida de 600.000 euros para la pasarela peatonal del embalse de Bárcena entre cubillos del silicongosto. A valorados las cuentas el alcalde de Ponferrada dice que son positivas pero dice que también sigue siendo reivindicativo con la Junta de Castilla y León. El incremento de inversiones para Ponferrada y para el Bierzo es notable, es importante y lo que no se ve. Hay otros compromisos que están ahí y que la Junta de Castilla y León va a invertir en Ponferrada más de lo que viene reflejado en este borrador del proyecto de presupuestos para el 2025. Lo valoro muy positivamente, muy favorablemente, pero también voy a seguir siendo reivindicativo y hay que aspirar a que se incremente todavía más esa apuesta por parte de la Junta de Castilla y León con Ponferrada y con el Bierzo. También ha hablado del documento de presupuestos municipal en Ponferrada, dice que quiere aprobarlo antes de que comience el próximo año, debatiéndolo, eso sí, lógicamente con los grupos de la oposición. Se está trabajando ya en los presupuestos del 2025, está el concejal de Hacienda trabajando en ellos con los servicios económicos municipales. La intención es aprobarlas, a ver si somos capaces antes del mes de diciembre. Una vez que exista ya algo más profundo, será trasladado a los grupos de la oposición para que formulen sus aportaciones y también buscando ese apoyo a unos presupuestos que son muy importantes para el desarrollo futuro de Ponferrada. Los sindicatos conocen por el administrador concursal, el concurso de creadores de Emovi y de Ibermón, que la situación financiera del grupo es muy crítica. El administrador concursal le ha expresado al sindicato Comisiones Obreras el deseo de terminar su parte del trabajo ya en diciembre, para a partir de ahí que el juzgado tome la decisión sobre el futuro de esta compañía, una que fabrica torres eólicas y otra de estructuras metálicas. Comisiones Obreras ya conocen la situación en Emovi e Ibermón. Fue el administrador concursal elegido para tramitar este proyecto el que le aseguró al sindicato la gravísima situación financiera por la que atraviesa el grupo que ha presentado concurso voluntario de acreedores. Ahora está abierto el periodo para que los acreedores presenten créditos un mes y quince días para que realicen las observaciones que estimen oportunas al proceso de adquisición de las unidades productivas por parte de un grupo inversor formado por tres empresas, Dalapa Investment, Cap Investment, Project y Travis Capital. Según el sindicato a la administración concursal le gustaría finalizar su trabajo en el mes de diciembre para que a partir de ahí se haya el juzgado mercantil de León el que tome decisiones. Desde la Junta de Castilla y León se ponen a disposición de la empresa y los trabajadores. Lamentar, la verdad, que siempre que una empresa de Castilla y León pasa por dificultades, pues desde la Junta de Castilla y León, como no puede ser de otra forma, pues lamentarlo, ponernos a disposición de la empresa en aquello que necesite y, por supuesto, a disposición de los trabajadores para los próximos días, aquello que necesiten, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo está a disposición, el ECIL, lo que se requiera. Es una situación mercantil por la que pasa una empresa con dificultades y que será en el ámbito mercantil donde se desarrollará, pero repito, lamentar siempre que cualquier empresa de todo nuestro territorio sufre dificultades económicas. El grupo, que también cuenta con otra empresa en la Comunidad de Madrid, que también ha entrado en concursos, reúne en las dos fábricas del Bierzo a 110 trabajadores. En unos instantes hablamos del Canal Bajo. Caja Rural, porque somos el Bierzo, patrocina la noticia del día. El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy las fechas de levantamiento de actas por la expropiación forzosa de bienes afectados por las obras de modernización del Canal Bajo del Bierzo. El Ayuntamiento de Ponferrada tendrá lugar del 11 al 14 de noviembre, de 10 a 2 y de 4 a 6 de la tarde, el conocimiento de esos datos. El consistorio de Cabañas lo hará del 18 al 21 de noviembre, en el horario anterior, y el de Campo de Anaya los días 25 y 26 también de noviembre, con el mismo horario. Los propietarios deberán aportar los documentos acreditativos de su titularidad. Hablamos en unos instantes de la detención de un octogenario por hacer daños en vehículos. Residencia Riosil de Cubillos, contamos con una plantilla profesional altamente cualificada en el área de geriatría y con una gran implicación. Un amplio equipo de profesionales que se ocupa de que nuestros mayores disfruten de la máxima calidad durante su estancia en nuestros centros o al recibir nuestros servicios. Ofrecemos servicios de desarrollo personal, atención sociosanitaria, cuidados de calidad, siendo piezas esenciales para lograr el cariño, la confianza y el respeto de nuestros mayores. La Policía Nacional detuvo el 12 de octubre a un octogenario al que acusa de daños en 16 vehículos. La investigación llevada a cabo en colaboración con la policía local comenzó en marzo, tras realizarse varias denuncias por daños en vehículos que estaban aparcados en la zona de la fábrica de luz y también donde los campos Ramón Martínez causaron de hecho una enorme alarma social. Con el fin de la temporada deportiva, las denuncias pararon, pero los incidentes volvieron con el comienzo de la nueva temporada, siendo el autor de estos delitos pillado infraganti por una patrulla. La Concejalía de Medio Rural destina 15.000 euros a solucionar los problemas puntuales de abastecimiento de agua en San Clemente de Valdueza durante el verano. En breve elicitará la sensorización y la monitorización del depósito de 50.000 litros. Vamos a tener información puntual de cuál es el caudal de agua que entra en el mismo, es un depósito grande de 50.000 litros, pero a veces no tenemos la información de que ese depósito se está vaciando, se ha vaciado por completo, dando este problema. Entonces con este resultado donde vamos a tener esta información, también tendremos la posibilidad de conocer cuándo el depósito baja por debajo del 30% y de esta manera, pues sumando a las otras inversiones que hemos venido realizando, tanto en la mejora en Valdecañada, como también la mini-etapa en Espinoso y Compludo, como en el depósito de Rimor, pues bueno, conseguir poco a poco que tengamos unas prestaciones óptimas en nuestros pueblos. Desde que se usa la figura del jurado popular en España hace más de 30 años, los ciudadanos jugamos un papel fundamental en la justicia. Y estén atentos, porque puede que vayan a vivir esta experiencia en primera persona y aún no lo sepan. En septiembre se sortearon los nuevos miembros hasta 2026. Aquí, en Castilla y León, se han seleccionado 3.850 personas que pronto van a recibir la notificación. Detrás de estos números están los nombres de los futuros jurados populares. Son los residentes en la provincia y mayores de edad. La selección se realiza a partir del censo. Se seleccionan el número de candidatos que pide la audiencia provincial. En el último, en el de septiembre, por provincias Burgos y León, fueron los que más candidatos solicitaron. Valencia, con 200, cerró ese listado. La audiencia la envía a los ayuntamientos para que la expongan durante la segunda quincena del mes de octubre. Y también se publica en el boletín de la provincia. Si salimos elegidos... Hay que ser miembro del jurado, es una obligación ciudadana. Los elegidos recibirán la notificación por escrito y las instrucciones en caso de que puedan excusarse. Los mayores de 65 años, las personas con discapacidad, personas que tengan fuertes cargas familiares. Estar trabajando no es una de ellas. Además, es una labor remunerada con unos 50 euros por día. Para cada juicio se conformará, eso sí, un jurado nuevo. Nueve jurados titulares y dos suplentes. Una figura que se usa en España desde 1995 y que responde al final a un cuestionario que les llevará a una decisión vinculante. El juez tiene que aceptarlo y la decisión que adopte la tiene que hacer de acuerdo con los hechos que el jurado ha declarado aprobado. Principalmente para casos de homicidio usado en juicios como el asesinato de Isabel Carrasco. La Universidad de León se suma al reto de alcanzar 10.000 donaciones de sangre en el campus, en toda España, en el mes de octubre. Por eso, programa Donaciones en Vegazana, también aquí en Ponferrada. Aquí se realizará el día 30 estableciéndose como punto de donación el aula 302 del edificio C desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esta es una actividad organizada dentro del marco del Día de las Universidades Saludables para mejorar la salud de toda la comunidad universitaria. La sede de la UNED en Vega de Espinareda coge mañana una jornada para promover la inclusión y celebrar la diversidad en la que se van a reunir 30 técnicos para trabajar sobre el programa Ciudadanía Inclusiva, combatiendo el racismo y la xenofobia en el medio rural. Se expondrán casos de buenas prácticas impulsados por centros de desarrollo rural y mesas redondas donde se debatirá sobre los desafíos y soluciones en el ámbito rural. El 50% del patrimonio histórico monumental español está en Castilla y León, según la Consejería de Cultura. En la comunidad hay nueve bienes patrimonio de la humanidad y más de 2.600 bienes de interés cultural. Pero para el consejero, dos de los elementos esenciales son el camino de Santiago y las edades del hombre. Cientos de miles de peregrinos recorren cada año el camino de Santiago. Santiago es uno de los estímulos turísticos de León y otros puntos de la comunidad. De hecho, de media los peregrinos pasan casi nueve días en Castilla y León y en nuestra provincia es donde se producen las estancias más largas, con casi cinco días y medio. Las cifras lo corroboran. El camino es un mito universal y es una maravilla que la esencia del camino esté en Castilla y León. Entre León, Burgos y Palencias es la parte sustancial del camino. Pero un camino tan largo, con tantos kilómetros, es difícil que esté en su totalidad en buen estado. Tiene algunos puntos que hay que revisar, tiene señalizaciones que están mal, es inevitable que haya fallos puntuales. Aunque la Consejería de Cultura se muestra comprometida en ayudar a aquellas organizaciones e instituciones que se hacen cargo de él. Hacer el camino juntos, hacer el camino con ellos. Otra de las joyas de la comunidad es las edades del hombre. Este año, aquí en la provincia de León. Y la convocatoria que se está haciendo ahora en Villafranca del Bierzo y en Santiago de Compostelas son convocatorias que van a quedar para siempre. Que no son exposiciones que se olviden, son exposiciones que se asientan en el corazón de quienes las visitan. Estas son algunas de las conclusiones de esta consejería en el Foro de Turismo Cultural que ha organizado Diario de León este miércoles. Presentada la novena edición del Festival de Música Contemporánea Cristóbal Halter, entre el 22 y el 27 de octubre, ofrece seis conciertos. Desde su creación hace nueve años han pasado por él más de 50 conjuntos musicales y ha congregado a más de 6.000 espectadores. El festival arranca con un histórico documental el día 22 de octubre en la Sala Ríos Helmo, Koyanitsatsi. El miércoles 23 actúa para Eterum Ensemble en el Conservatorio. El jueves 24 será el turno para el dúo Improm Tu, chelo y piano. El viernes 26 actúa la Camerata Clásica de Ponferrada en el Museo del Bierzo, concierto singular con el reto de interpretar la primera sinfonía de Gustav Mahler. En el sábado 26 el arpa de Reyes Gómez será protagonista en el Museo del Bierzo y el domingo 27 se cierran los sonidos del festival con el grupo MAD 4 Clorinetes en la térmica cultural. Difundir y dar a conocer la creación musical contemporánea. En tercer lugar, contribuir al conocimiento popular de una figura creativa esencial, brillante, como fue Cristóbal Hafter. Es un festival consolidado de una escena musical ponferdina rica en estilos, escenarios y públicos. No aspiramos a tener masas de espectadores, pero sí aspiramos a que cada vez sean más y que, sobre todo, despierten la curiosidad. Diversos escenarios y, entre ellos, una referencia en toda España, el Marita Caro. Es realmente fabuloso. Ya no diría, es uno de los mejores que tenemos en España porque tengo que decir que en estos nueve años han venido algunas de las mejores agrupaciones de música de cámara de nuestro país y todos han coincidido en decir que es un auditorio fabuloso con una acústica estupenda. Los conciertos son totalmente gratuitos hasta completar aforo. Después de la policía hablamos del Clínica Ponferrada en baloncesto. Buscará en Córdoba la primera victoria a domicilio esta temporada. Los de Pozo se enfrentan a un recién extendido de la Liga EVA, que ha comenzado la liga sumando dos victorias en dos partidos. El choque se juega a las 12 de la mañana del domingo. Fin de semana con el Benvivre Hockey Club, que cierra la pretemporada disputando el último partido de preparación. Será en Riazor ante el Hockey Coruña, al que las benvivirenses devuelven la visita después del partido disputado en el Arena el fin de semana pasado. En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades. Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Muebles David Rodríguez Fierro. Más de 5.000 metros de exposición de mobiliario para decorar tu casa. Salones, dormitorios, cocinas, baños, colchones y lámparas. No lo dude, la mejor elección. Muebles David Rodríguez Fierro de San Miguel de las Dueñas. Muebles David Rodríguez Fierro de San Miguel de las Dueñas Muebles David Rodríguez Fierro de San Miguel de las Dueñas. Muebles David Rodríguez Fierro de San Miguel de las Dueñas. Muebles David Rodríguez Fierro de San Miguel de las Dueñas. Muebles David Rodríguez Fierro de San Miguel de las Dueñas. Muebles David Rodríguez Fierro de San Miguel de las Dueñas. Muebles David Rodríguez Fierro de San Miguel de las Dueñas. Muebles David Rodríguez Fierro de San Miguel de las Dueñas. Muebles David Rodríguez Fierro de San Miguel de las Dueñas. Muebles David Rodríguez Fierro de San Miguel de las Dueñas. Muebles David Rodríguez Fierro de San Miguel de las Dueñas. Muebles David Rodríguez Fierro de San Miguel de las Dueñas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.